Bueno, estamos en la huerta Newbery con Nina, que es una de las huerteras que trabaja aquí hace varios años, que nos va a contar cómo están utilizando el sistema de cosecha de lluvia. Hola Nina, ¿tu nombre completo es? Buen día, mi nombre es Benjamina Galloso, pero me dicen Nina porque es más cortito. Bueno, muy bien. Nina, te vamos a hacer algunas preguntas para que nos puedas contar cómo está funcionando el sistema de cosecha de agua. Bueno, la primera es, ¿qué cambios positivos notaron ustedes en la huerta desde que cosechan el agua de lluvia? Y para nosotros lo más importante fue que no tenemos que esperar la lluvia para tener el agua, esa que nos sirve para ser preparados, y bueno, para nosotros es un avance, aparte de que regamos con esa agua que es más natural. Muy bien. ¿Tuvieron alguna consecuencia negativa por cosechar y acumular el agua de lluvia? Bueno, ahora con el tema del dengue, hace unos meses sí. En ese momento, como llovía tanto, tuvimos que dar las vueltas a los tanques para que no se acumule el agua, y bueno, esa fue la única dificultad por ahora. Claro, tuvieron que seguir esas indicaciones, las recomendaciones. Sí, sí, el desgacharrado que decían, entonces, bueno, nosotros también acá hicimos eso. Los dimos vuelta y... Muy bien. ¿Para qué utilizan el agua de lluvia ustedes aquí en la huerta? Bueno, principalmente para las plantas más delicadas. Hay plantas que queremos reproducirlas, que por ahí conseguimos un gajito o una semilla, entonces, para no perderla, le damos lo mejor, o sea, la mejor tierra abonada, y bueno, y en lo posible el agua de lluvia. Y ahora que la tenemos, regamos con esa agua. Y después, para los almacenados chiquitos también, es re importante esa agua porque es más natural. Por ahí el agua de pozo tiene otros componentes químicos que, bueno, que le afectan por ahí a la planta. Y el agua de lluvia, sabemos que es buena. ¿Vos qué cálculo harías? ¿Cuánta agua de lluvia necesitarían semanalmente en la huerta para los usos que ustedes, para lo que ustedes la destinan? Bueno, si nosotros no tuviésemos la bomba, que con eso tenemos un gran caudal de agua para regar, si no tuviésemos eso necesitábamos tres veces más de tacho de lo que tenemos ahora, por lo menos. Porque la huerta es chiquita, pero a su vez cuando, en verano, por ejemplo, que es cuando más se usa el agua, tenemos las plantitas que sí o sí hay que regarlas a veces, dos veces al día. Entonces, sí o sí necesitamos mucho caudal de agua. O sea, si queremos tener plantas, digamos, en continuo crecimiento, o sea, escalonadas, pero si no tenés que parar la producción si no tenés agua. Porque el agua es lo que le da el crecimiento a las plantas. Y, digamos, como un complemento del agua de bombeo, los 1.600 litros que están cosechando, o sea, la capacidad que tienen ahora de cosecha es suficiente para el uso que ustedes hacen del agua de lluvia? Sí. Yo creo que acá, en este momento, sí. Porque nosotros hacemos los preparados con eso, que son los purines, que es para hacer nuestro abono, digamos, y para hacer nuestro... para matar los insectos que tenemos en la huerta no usamos cosas químicas. Entonces, ¿qué hacemos? Con el agua de lluvia le ponemos distintas plantas, que son para distintos tipos de bichitos que atacan la huerta. Entonces, de esa manera no matás el bichito, sino que los repelés nomás, digamos. Y, a su vez, ese gabazo que te queda, toda esa agua acumulada y los restos de ramas sirve para la abonera. O sea, que vuelve todo a la tierra. Y, bueno, después para... como para fumigarla también, que se hacen preparados con ajo. O sea, tiene muchos usos. Para la reproducción de la planta se usa el sauce también, que lo maceramos a las ramitas de sauce o a la corteza. Y también usamos el agua de lluvia. Claro. Bueno. ¿Es complicado mantener los tanques, las canaletas, los embudos? ¿O a ustedes les ha resultado relativamente sencillo hacer el mantenimiento? No, no porque... el único inconveniente es cuando se junta tierra en el fondo. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo barremos un poquito, porque se traba la canilla con el barro, porque tiene una canillita debajo, ¿no? Entonces, se traba la canillita. Entonces, lo barremos un poquito y ya empieza a caer el agua otra vez limpia. Y después, el otro tema es las canaletas, nunca las limpiamos, porque acá no tenemos tantas hojas que caigan justo en las canaletas. Entonces, fluye bien, digamos, cae bien el agua, no tenemos ese problema. O sea, que se han podido... han podido solucionar ustedes el tema del mantenimiento simplemente limpiando el fondo del tanque y haciendo correr el agua... Para destapar la canilla. Para destaparla, sí. Bueno, y después de este tiempo de uso, ¿vos qué harías? ¿Lo construirías del mismo modo al sistema de cosecha de agua? ¿O harías algún tipo de modificación respecto de cómo está hecho? No, para nosotros es muy práctico. Tienen una altura buena, tienen la canilla, a comparación de los otros tachos que teníamos antes, que juntábamos el agua, que eran unos tachos que estaban enterrados. Entonces, es más, hay que agacharse más para sacar el agua o para limpiarlo. Esto es muy práctico. No le veo dificultades. ¿Y aconsejarías la construcción de este tipo de sistemas en otras huertas o en los parques huertas? Sí. Sí, porque para el huertero es fundamental el agua de lluvia. Y siempre estamos con el tiempo justo. Entonces, por ahí, a lo mejor en la casa nosotros tenemos un tachito que juntamos el agua. Pero cuando estás en la huerta y disponés de poco tiempo, y decís, ¡ay! Si tuviese agua de lluvia acá, ya hago el preparado, corto el sauce. O por ahí cortaste justo una bardana, algo que te sirve para hacer un purín. Y si vos no tenés el agua de lluvia cerca, bueno, ya la bardana fue a la abonera. Y en cambio, si tenés el agua de lluvia ahí cerquita, ya vas, abrís la canillita, ponés en el tacho. Es como práctico, es muy práctico. Y a los huerteros les viene re bien. El agua de lluvia es fundamental. Y en estas reuniones que ustedes hacen e intercambios con huerteros de otros parques huertos, de otras huertas, ¿han venido aquí y han visto el sistema de cosecha de agua, huerteros de otras huertas? Sí, sí, han venido y les gustó. Y, bueno, todos preguntan quién lo hizo, si se van a hacer en las huertas. Y, bueno, les contamos cómo surgió. Y, bueno, se ven interesados. Y también muchas visitas que tenemos, a veces la gente le llama la atención y dice, ¡ay, yo lo podría hacer en mi casa! Es como que lo ve y le resulta fácil. Uno a veces se hace toda una historia de cómo podés juntar el agua de lluvia. Y al verlo es tan sencillo, parece. Claro. Bueno. Sí que sí. Y, por último, otra pregunta, Nina. ¿Cómo están ustedes viviendo después de la remodelación del refugio? ¿Están más cómodos? ¿Qué ventajas han ustedes percibido después de que se remodeló el refugio? Y, fundamentalmente, que no se mojan más las semillas, por ejemplo. Porque antes, por ahí, bueno, caía un agua. No sé, hoy parece que está re lindo el día. El otro día veníamos y llovía y se nos mojó la semilla. O sea, es como que tenés un lugar para dejar las cosas que no querés que se te mojen. Lo mismo las plantitas, cuando uno las hace recién, que son delicaditas, por ahí. Es bueno dejarla ahí al resguardo, no tenerla a la intemperie. Y es muy bueno. Cuando viene gente, también. A veces que necesitamos sí o sí reunirnos un día y está feo. Y, bueno, no la podés tener a la gente afuera. En la llovizna. Que muchas veces nos ha pasado las visitas, que a veces viene. Y es lindo tener un lugar para que la gente, bueno, vea que también uno tiene una comodidad, algo, un techito. Claro, bueno. El techo es importante. Es importante. Y el traslado del vivero, que antes estaba ubicado en el centro de la huerta. ¿Les ha permitido un funcionamiento más cómodo de la huerta en su totalidad? Y se ganó el lugar. Se ganó el lugar. Ahí más, como que se ve más entera la huerta. Cambió la visión, digamos. Y también esa pared como que cobró vida ahí con las colas de caballo alrededor del... Es como una vista linda, porque a veces uno también en el lugar que estamos trabajando, es lindo, que esté lindo. Para que sea más agradable. Claro. Y ahí ganó un espacio más interesante. Bueno, Nina, te agradecemos mucho y nos alegra que haya estas mejoras. A nosotros también. Gracias. Y bueno, espero que sigan haciendo esto en otros lugares. Bueno, gracias, Nina. Gracias. 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 Gracias.